¡Viva el Cielo! Y cuando Dios lo decida, mientras me voy a seguir, cuando me gusta la vida. A mí me gusta tomar, brindar con sabiduría. 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 Quiero subirte, que nada va a hacer Y en este pan, ya no lo voy a andar Como los hombres, no lo voy a hacer Y en este pan, este pan Este pan, 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 este pan Este pan, este pan, este pan ¿Por qué? Este pan, este pan